Quiero enseñarles un problemita que tuve con un presurizador Presurizador es uno como este, de hecho el otro ya no lo tengo El presurizador que se había puesto aquí era un presurizador para cuatro servicios Se supone que el presurizador tenía que alimentar cuatro servicios al mismo tiempo Pero tuvimos varios problemas con el agua, no estuvo saliendo el agua como debería Y preguntando con varias personas, con un ingeniero, saludos al ingeniero Alejandro Iglesias Que es el que me ayudó a resolver este problema Le pregunté por qué no me estaba funcionando el presurizador Resulta ser que el presurizador si te sirve si tienes un, como se podría decir, un ramal de tubería directo Que todas las tuberías estén en el mismo circuito con el mismo tubo Que no tenga tanto ramal, que no vaya para diferentes lados Entonces, si tenía yo presión de agua en las tuberías, si me lo daba Pero resulta ser que cuando yo abría dos llaves al mismo tiempo En diferentes pisos podría ser la llave en planta baja Y por ejemplo, si estuviera alguien bañándose en la planta alta Se quedaría sin agua el de la planta alta y el de la planta baja se llevaría toda el agua Entonces me comentaba él que debido a que los ramales son muy largos Tiene muchas intersecciones Pierde presión la tubería No es que la tubería esté tapada ¿Cómo es que él me dijo que me iba a dar cuenta que la tubería estaba tapada? Primero, él me comentó Si tú al abrir la llave notas que sale con bastante fuerza Y después el chorro va disminuyendo No tienes la tubería tapada Simplemente el flujo del agua está muy lento Entonces, si la tubería estuviera tapada Desde un principio no saldría nada de agua Es mejor el hidroneumático Porque te conserva la misma presión en toda la tubería Y puedes tener más agua al mismo tiempo en tus tomas Entonces, el presurizador es bueno Pero cuando tu tubería sabes que está recta Que no tienes ningún problema en las intersecciones Que no tienes torramales Pero en caso de que hayas instalado un presurizador Y no te haya funcionado Te sugiero que pongas un hidroneumático Y el hidroneumático te va a dar un poco más de potencia Te va a dar una presión más frecuente en las tuberías No va a disminuir la presión En cambio con el hidroneumático Notarán ustedes que algunas veces Que con el presurizador Ustedes van a notar que de repente sale muy fuerte Y después vuelve a disminuir el chorro de agua Y con el hidroneumático no sucede eso Ya que mantiene la misma presión en la tubería ¿Ok?